Irene Montero, estamos en un escenario de alerta machista. Hemos convocado de urgencia este pacto de Estado contra la violencia de género, en primer lugar, para reconocer ante el conjunto de la sociedad que pese a todas las herramientas desplegadas por nuestro país y a los diferentes niveles de las administraciones públicas, no hemos llegado a tiempo para esas mujeres que han sido asesinadas. También para mandar un mensaje contundente a las mujeres y es el máximo compromiso institucional por parte de todos los actores del pacto de Estado para erradicar la violencia contra las mujeres. Un mensaje contundente. Mujeres, no estáis solas. A las mujeres víctimas de violencia de género, a las mujeres víctimas de violencias sexuales, estas son vuestras instituciones y estamos trabajando sin descanso para llegar siempre a tiempo. Ha sido una reunión de trabajo con plena disposición por todos los actores presentes en esta reunión. Quiero decir que ha sido muy bien acogida, pese a su urgencia y pese a su premura, ha contado con la participación de todos los agentes que debían estar en esa reunión y hemos acordado impulsar un plan de mejora y de modernización de las herramientas y de las actuaciones disponibles para luchar contra la violencia de género. Hemos acordado iniciar este plan con una fase de diagnóstico en el que cada institución, cada ámbito competencial podrá evaluar, podrá enviarnos un diagnóstico de cuáles son los elementos concretos que pensamos que pueden estar fallando en cada caso concreto para, como les decía, poder llegar a tiempo en todos los casos. Será una fase todo lo breve que sea posible para poder, precisamente, cuanto antes, tener ese diagnóstico completo, riguroso, exhaustivo, concreto y poder pasar a una siguiente fase de evaluación y de elaboración de ese plan de mejora y de modernización de las herramientas, de los protocolos, de las actuaciones que actualmente nuestro país, como les digo, a todos los niveles y en todos los ámbitos, pone a disposición de las mujeres para acabar con la violencia machista. Termino diciéndoles, como bien saben, que España tiene herramientas enormemente valiosas para luchar contra la violencia contra las mujeres. Prueba de ello es la Ley 1 barra 2004, prueba de ello es el propio Pacto de Estado. Tiene otras herramientas que están en proceso de elaboración, tanto a nivel legislativo como puede ser la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, la Ley Solo Sí es Sí. Herramientas también que constituyen políticas públicas de enorme valor, como los centros de crisis 24 horas. Tenemos instrumentos que salvan vidas, tenemos instrumentos útiles para hacer frente a la violencia contra las mujeres, pero es evidente que esos instrumentos todavía no nos están permitiendo llegar a tiempo en todos los casos. Y, por tanto, tenemos y pueden tener ustedes, particularmente las mujeres de nuestro país, el más firme compromiso de trabajar sin descanso para actualizar, para modernizar, para hacer mejores todas las herramientas, incluso si es necesario crear nuevas, que nos permitan combatir de forma efectiva la violencia contra las mujeres y que nos permitan, como les decía, llegar siempre a tiempo. Gracias. Gracias, ministra. Vamos a empezar la rueda de prensa. ¿Hay alguna pregunta? Empezaremos por aquí, por la sala. No sé si nos puede avanzar algo más sobre este proceso. Esas herramientas, algunas de ellas pueden ser nuevas, otras se pueden reforzar. No sé si nos puede avanzar un poquito más en qué consistirían exactamente. Precisamente, esta primera fase de diagnóstico implica que todos los actores del Pacto de Estado van a tener que hacer esa evaluación, ese diagnóstico, de en qué cuestiones concretas podemos estar fallando. Tengan en cuenta que hay multitud de herramientas, de protocolos, en diferentes ámbitos competenciales, municipal, autonómico, estatal, en diferentes ámbitos, sanitario, judicial, desde las políticas sociales, desde el propio Ministerio del Interior. Por tanto, tenemos multitud de herramientas, multitud de protocolos y, precisamente, esta fase de diagnóstico pretende ir al detalle y saber exactamente qué cosas pueden estar fallando. Por tanto, me van a permitir que no les detallemos más hasta que concluya esa fase de diagnóstico que, precisamente, tiene el objetivo de responder a la pregunta que estaba haciendo. Pero ya les adelanto que hay muchos de esos protocolos, de esas herramientas, que llevan sin ser actualizadas, incluso desde antes de que se firmase el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Por tanto, es una tarea que, en todo caso, es necesaria y a la que nos ponemos con máxima urgencia, como les decía anteriormente. ¿Alguna pregunta más en la sala? No. Pues, si no, Violeta Monina de EFE, por favor. No se las ve, ¿verdad? Buenos días, ministra. Hola, buenos días, Violeta. Bueno, en una de sus comparecimientos contra la Comisión de Igualdad del Congreso anunció la Estrategia Nacional contra las Violencias Machistas. Dijo que se pretendía reforzar el Pacto de Estado en un rango de tiempo, del 2021 al 2025. El Pacto de Estado termina su vigencia, termina este año. Yo no sé cuáles son los pasos que se pretenden dar, si se va a intentar prorrogar vía Parlamento, si se va a impulsar esta estrategia y tendría que ir como decreto de ley. Si me puede explicar un poco cómo se le va a dar continuidad al Pacto de Estado. Se lo agradezco. Gracias, Violeta, por tu pregunta. Yo creo que esta reunión es prueba fehaciente de que este pacto funciona, que es útil y que no solamente está vivo, sino que es más necesario que nunca para luchar contra la violencia de género y contra todas las formas de violencia contra las mujeres. Es un pacto necesario, como les decía, no solamente nos habla de su necesidad el hecho de que no lleguemos a tiempo en todos los casos y, por tanto, que sigamos encontrándonos con mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. Hablamos también de muchas mujeres víctimas de violencias sexuales, que, como saben, el Pacto de Estado también nos obliga a desarrollar todas las herramientas legislativas y de políticas públicas para atender a esas violencias. Creo que la respuesta de hoy, con esta reunión del Pacto de Estado, nos permite lanzarle a la ciudadanía un mensaje contundente, y es que, al máximo nivel político, social, institucional, este país está comprometido en luchar contra las violencias machistas. Como les decía, de la necesidad de este pacto no nos hablan solo los asesinatos machistas y la elevadísima cifra de mujeres que son víctimas de violencia de género o de violencias sexuales, sino también los discursos negacionistas que están cada vez más presentes en nuestro día a día y que se emiten incluso desde las instituciones públicas de nuestro país. Y, por tanto, no tengan duda de que ese pacto vamos a trabajar. Hoy le puedo asegurar que todos los actores que en su día firmaron el Pacto de Estado han mostrado su más firme compromiso y una total disposición a trabajar conjuntamente. Y, por tanto, no me cabe duda de que vamos a ser capaces de hacer que este Pacto de Estado se prolongue más allá del tiempo para el que inicialmente se pensó. No me cabe ninguna duda y creo que la reunión de hoy y los contenidos, el trabajo, la buena predisposición, como le digo, de todos los actores, sin excepción, que firmaron en su día el Pacto de Estado es buena prueba de ello. Hola, Pilar Álvarez del País. Hola, ¿me veis? No, pero te escuchamos con claridad. Ahora sí te escucho. Bueno, creo que ahora sí. Bueno, da igual, con que me escuchéis es suficiente. Yo quería ahondar en las preguntas que hacían las compañeras sobre si se puede concretar un poco más, a lo mejor, si no en el tema de medidas, que imagino que hay medidas que han salido, medidas concretas, puesto que más o menos todos los que están trabajando en estos temas saben dónde pueden estar los fallos. También en el tema de plazos, porque, de hecho, vamos a intentar ser muy breves en este diagnóstico, pero no sé qué plazos manejan para darle la vuelta a estas herramientas. Y luego saber, porque creo que en la convocatoria que nos mandaron no estaban invitadas las organizaciones que trabajan con mujeres. No sé si es porque en este tipo de reuniones no están previstas o porque las han dejado fuera, o si me puede aclarar un poco eso. Y, en principio, esas serían las preguntas. Gracias. Gracias, Pilar. Respecto a la segunda pregunta, sí que estaban presentes las representantes de las asociaciones de mujeres que trabajan con mujeres víctimas de violencia de género, como no podía ser de otra manera. Sabe que forman parte del Observatorio de Violencia contra la Mujer. Son, de hecho, vicepresidentas, ostentan la vicepresidencia y, a través de esa representación, han estado presentes. No podía ser de otra manera y, evidentemente, todos los informes, todos los diagnósticos que esas organizaciones nos transmiten diariamente, cotidianamente, cuando nos reunimos con ellas en otros foros donde también nos podemos juntar, sus diagnósticos van a ser clave y su presencia para elaborar este plan, como les decía, de mejora, de modernización de las herramientas y de las actuaciones para luchar contra la violencia de género, van a ser decisivas, igual que de la Federación Española de Municipios y Provincias, igual que de las comunidades autónomas, igual que desde los diferentes grupos parlamentarios, presidentas de las comisiones de evaluación y seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Todos los actores, como les digo, que en su día firmaron el pacto, han mostrado total disposición y van a formar parte de este proceso, como no podía ser de otra manera. Respecto a los plazos, nos hemos marcado plazos, yo creo, urgentes y todo lo cortos que sean posibles. En concreto, nos hemos dado una semana para intentar recopilar todos esos informes de diagnóstico. Queremos que sean informes exhaustivos, queremos que sean informes precisos y, por tanto, junto a la urgencia vamos a dar también el tiempo suficiente o el tiempo necesario para las diferentes instituciones y administraciones, que, como saben, además son muy variadas y, por tanto, pueden a lo mejor necesitar algunas un poco menos de tiempo, otras un poco más. Pero no le quepa duda de que vamos a actuar con la mayor de las urgencias para, como le digo, poder finalizar cuanto antes esta primera fase de diagnóstico y tener cuanto antes un plan concreto de mejora, de modernización de las actuaciones y las herramientas que tenemos en nuestro país para luchar contra la violencia contra las mujeres. Hola. Vamos con la última pregunta. Patricia Martín, del periódico. Me gustaría preguntar cuántas medidas del Pacto de Estado están puestas en marcha y cuántas están pendientes y si de las pendientes queda alguna importante. En las medidas del Pacto de Estado, la semana que viene compareceré en la Comisión del Senado de Evaluación y Seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Como saben, hay ya un porcentaje muy significativo de medidas que o están cumplidas o están en marcha. Entre ellas, les detallaba algunas de las más importantes cuando iniciaba esta comparecencia, como puede ser la iniciativa, el proyecto de ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual. Otras que estamos implementando a través de los fondos europeos de transformación, recuperación y resiliencia. Hay, como les digo, un porcentaje muy significativo. Y saben, además, que entre las mejoras, que ya lo he dicho en otras comparecencias, tanto en Congreso como en Senado, entre las mejoras que tenemos que efectuar, es nuestra capacidad de evaluar el nivel de cumplimiento de muchas de esas medidas, porque los mecanismos que tenemos actualmente para la evaluación, que es interinstitucional, como saben, que implica ayuntamientos a comunidades autónomas, también al propio Gobierno de la Nación, necesitan ser mejoradas y necesitan ser actualizadas. Es una de las mejoras que tenemos pendientes dentro de ese cumplimiento en sí del propio Pacto de Estado. En la semana que viene les podré dar más detalles al respecto de ello, pero, como les digo, la gran mayoría de las medidas están o bien desarrolladas o bien en proceso de desarrollo. Y, aun así, como les digo, destacando que nuestro país tiene herramientas útiles, la Ley 2004, el propio Pacto de Estado, para luchar contra la violencia contra las mujeres, herramientas que están salvando vidas, lo cierto es que no estamos llegando a tiempo en todos los casos. Y, por tanto, nuestra obligación, además de reconocer, por supuesto, el trabajo realizado y las cosas que están funcionando, es, sobre todo, poner el foco en aquellas cosas que es necesario mejorar o que es necesario implementar en aquellas zonas más oscuras que nos están impidiendo llegar a tiempo en todos los casos.